Bien, ¿y qué pasó entonces en la guerra? ¿Qué sucedió exactamente? ¿Tú caíste prisionero? ¿Fuiste detenido? ¿Qué pasó contigo? La guerra fue... hay algo dudoso en la desaparición de mi madre, porque yo no estaba allí. Y la guerra estalló el 18 de julio, y yo, el delegado del SEU de la África, era sobradamente conocido, y 15 días después, el 3 de agosto del año 36, me detuvieron. Me detuvieron unos comunistas que de sobra me conocían, pero que fueron relativamente correctos. Y los guardias de asalto, que, por no hacer esto larguísimo, no cuento lo que hicieron, pero se portaron extraordinariamente bien, y les debo la vida a los guardias de asalto que acompañaban a los comunistas, que los comunistas se comportaron bien conmigo, pero los... voy a contar el sucedido, porque vale la pena. Había... yo vivía en la calle de los Betehoyos, 73 entonces, y enfrente había un cine, el cine moderno, y a la derecha había un local, que había sido palacio, o no sé qué, que en el momento en que lo tenían los de la CNT Bay, y me detuvieron a las 2 o 3 de la mañana, entre 3 y el 4 de agosto. Yo vi que me despertaban en la cama, unos guardias de asalto, que me ponían, siguiendo indicaciones que entonces se hacían para dar sensación de legalidad. y nada, es una detención, es mi madre y tal, dando la... en fin, esperanzas, quitando el matiz desagradable del asunto. y bajamos, y entonces los anarquistas, curiosos a las 6 de la mañana, guerra, nadie por las calles, pues se acercaron. Oye, vieron el asesino de los comunistas, ¿qué? ¿qué pasa, camaradas? Nada, un fascista que hemos detenido. Coño, un fascista, matarle a ti mismo. Y los anarquistas, ponían por asesinarme allí delante, en la plaza que había entre mi casa y el salón moderno. Y al fin, los comunistas tenían órdenes concretas y terminaron los guardias de asalto y salí de aquella espantada bien. Me llevaron a la comisaría de Buenavista, que estaba en la calle, no me acuerdo, cerca del cine Pardiñas. Y, ya digo, ellas se quedaron en casa, nos lo metieron con ellas. Y se encargarían de saber la dificultad de mi distinción y en los días que estuvieron vivas, porque estoy hablando de dos personas en plural, una era mi madre y otra era mi hermana, que tenía dos años menos que yo. Yo tenía 17, para cumplir 18, y mi hermana tenía 15. Mi hermana era una buena estudiante, y era política por completo, y solo se dedicaba a estudiar. Sabía más nuevas tecnologías que yo, sabía más latín que yo, sabía más de todo que yo. Y empezando dos años más tarde, cuando salió la guerra, pues iba uno detrás de mí. O sea, que soy un buen farajista, un mal estudiante, y ella era una política y una estudiante. Me acuerdo que cogía una columna y... tanto, cuánto. Y nunca se equivocaba, y yo la admiraba. No. 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 Gracias.